Tenemos un nuevo libro de Ediciones Radio Universitario que se va a presentar mañana a las 7 de la tarde en nuestra sala máster en Miguel Claro 509. Aquí quedan de antemano todas y todos invitados a la presentación de una gramática de la melancolía cinematográfica, la modernidad y el no duelo en ciertos cines chilenos contemporáneos. La autora es la periodista Antonella Esteves quien nos acompaña esta mañana. Antonella, muy buenos días, bienvenida a tu casa. Muy buenos días, Patricio. Tengo muchos déjà vu en estos momentos. Es cierto, es cierto. Es como un día más, pero había pasado mucho tiempo. Exactamente. Bueno, este libro es muy importante. Hay que partir diciéndolo porque contra lo que se podría pensar, conociendo a Antonella, su trayectoria como periodista, no es un libro periodístico, sino que es un libro que tiene la pretensión teórica de instalar una cierta idea respecto a lo que representa esta idea de melancolía en el cine, en el cine chileno contemporáneo. Y hay que ir planteando algunas cosas. Mira, una pregunta de contexto, Antonella, antes de, pero creo que es útil para entender la orientación del libro, ¿no? ¿Cómo surge? ¿En qué contexto? Bueno, pensando en eso, si tuviéramos que definirlo, sería un libro de estética, más bien. Y un libro de reflexión respecto a las relaciones entre cierta producción artística, en este caso el cine chileno de esta primera parte del siglo XXI y la relación con su contexto, con el Chile. Viene de, originalmente, mi investigación de tesis para el Magister en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Una investigación, además, que fue guiada por el brillante Sergio Rojas, destacadísimo académico y autor de muchísimos libros de estética. Y motivada, más bien, por mi curiosidad, que creo que es donde salen todas las buenas investigaciones, estas preguntas que a uno no lo dejan dormir. ¿Tanto así? ¿Tanto? ¡Terrible! Volví insomnio mientras. Pero no se desnota que la pregunta no te dejaba dormir. Y ahora estoy haciendo otra, que también estoy con preguntas profundas. En este caso era como qué había en común entre los cineastas que, de alguna manera, estaban llevando los títulos más fundamentales del cine chileno en estos siglos XXI. ¿Qué había en común en ellos y qué había en común de ellos conmigo, como espectador? Y, de alguna manera, siendo esta línea generacional, el libro tiene muchas preguntas por eso, por esa generación. Por cómo el haber nacido en dictadura, el habernos transformado en profesionales, en una transición que al mismo tiempo negó tantas cosas, y en donde lo que plantea en el libro los fantasmas nos siguen persiguiendo y, además, exigidos por un sistema neoliberal muy veloz. Entonces, ¿cómo todo eso está o no en las películas? Y yo planteo que sí está y está desde los márgenes. Sí. Bueno, me imagino que un primer desafío metodológico fue definir el concepto de melancolía. Sí. Que es una palabra que en el uso cotidiano es maravillosamente inasible, ¿no? No es como perro, ¿no? No es como auto, ¿no? Es una palabra que seguramente tiene su propio imaginario en cada una de las personas que la escuchan o que la nombran. Había que precisarla, ¿no? Para efectos de esta investigación. ¿Cómo la precisaste? ¿Cómo la definiste? Bueno, obviamente trabajé con muchos autores, trabajé también con mucho trabajo de psicoanálisis desde ahí, que se ha escrito sobre melancolía, pero sobre todo la idea de diferenciar melancolía de nostalgia, especialmente, porque finalmente en la definición que termino instalando en el libro, hablamos de melancolía cuando no hay un objeto preciso. O sea, cuando uno tiene un duelo, en general lo tiene por algo que tenía y que perdió. Y lo que, de alguna manera, yo propongo que pasa con nuestra generación es esta idea también muy inasible, como tú usas tan correctamente la palabra, de aquellas cosas que nosotros sentimos que nos hacen falta, pero no sabemos exactamente qué es, y que de alguna manera eso nos llena con este sentido de pérdida. Pero no podemos nombrar el objeto. Yo creo que eso es lo más terrible y lo más hermoso, la melancolía, porque se puede llenar desde muy distintos lugares. Entonces, de alguna manera, lo que yo propongo es que las películas que yo analizo, no estoy diciendo que todo el cine chileno de los últimos 20 años sea melancólico, sino específicamente, yo por eso se llama una gramática, propongo ciertos puntos y trabajo específicamente cuatro películas en donde yo digo, aquí están todos estos puntos y por eso estas películas se podrían decir melancólicas. Y esa definición tiene que ver con el manejo de los tiempos en las películas, con la objetualidad de las películas, con ciertos silencios que están llenos de contenido, porque, ojo, yo soy muy resistente, no soy una fan del cine silencioso, contemplativo, la verdad es que a mí me da un poco de lata ese cine. El cine donde no pasa nada. Donde no pasa nada. Aquí lo que a mí me parece que es rescatable es que en estas películas, aunque son películas que tienen sus tiempos y que no están llenas de diálogos y es todo el día explicando lo que está pasando, sí generan en el espectador una complicidad para que uno sí pueda entender los silencios de los personajes y esos tiempos. Y ahí es donde aparece la melancolía, en que uno también se da cuenta, porque de alguna manera cuando uno ve un silencio en el cine o un plano en donde están pasando cosas en tiempo real, uno es obligado a detenerse en ese tiempo. Y eso te ayuda a pensar y a pensarte, es un poco lo que estoy proponiendo, porque creo que también nuestra generación ha tenido poco tiempo para pensarse y ahí pasan cosas. Bueno, ese dato es decisivo porque a mí me parece que este es un libro muy necesario e interesante para quienes están en el campo de investigación en el cine o que están interesados como espectadores más elaborados en el cine. Pero también para todos aquellos que hemos pensado, no a propósito de este libro, sino desde siempre, que es en el ámbito del arte y de la cultura, a veces donde se realizan los análisis más lúcidos respecto a la época que estamos viviendo. Por lo tanto, se trata de reflexiones que pueden tener que ver con un campo artístico, pero que lo exceden. Y hay una idea que a mí me parece súper interesante, Antonella, y que es esta idea de que al hablar de una generación de cineastas, uno también puede hablar de una generación de personas. Exactamente, de espectadores. Claro, que hemos vivido en este país y a su vez esa generación en el tránsito biográfico que ha tenido como la suerte de huella de la transformación que ha tenido para bien o para mal la sociedad chilena. Saliendo del campo del cine, ¿no? Y quizás extrapolando algunas ideas al plano más general de lo que nos ha pasado como sociedad. ¿Qué reflexión o qué ideas podríamos tirar encima de la mesa? Yo creo que la lógica de la transición, tanto en términos políticos de los acuerdos, como en términos de la continuidad de este sistema económico neoliberal brutal, no es inocua. No es inocua en nuestro estado epocal. Y quizás por ahí entre mi pregunta. Yo creo que somos una sociedad que somos muy buenos para hacernos los locos, somos muy amnésicos y además ya idiosincráticamente somos una sociedad que en general es poco confrontacional, que se guarda muchas cosas y no sé qué. Y yo creo que todo eso sale por alguna parte. O sea, que no podemos, o sea, si vivimos con fantasmas no podemos esperar que las cosas no se muevan por lo menos subrepticiamente. Y un poco eso es lo que yo estoy proponiendo en que pasa en el cine. Y seguramente si tomamos la literatura, si tomamos las artes plásticas, si tomamos teatro, vamos a empezar a ver que, y además que me parece súper interesante también este libro, de alguna manera es una respuesta y una continuidad de mi libro anterior en donde se trabajaba con la idea de qué tan político era el cine chileno en términos de qué tanto hablaba de la dictadura entre el 93 y el 2003. Y todavía seguimos con ese mito, seguimos pensando, no, al cine chileno hablaba mucho de la dictadura y lo tenía desaparecido. Y cuando contamos las películas, tenemos más de una docena de películas en 30 años de ficción, por lo menos, que derechamente han tocado el tema. Pero el tema está igual. Y por ejemplo, las cuatro películas que yo trabajo, ninguna de ellas aparece la lógica de detenidos desaparecidos ni de sistema neoliberal. No son películas de denuncia, son películas de personajes en donde esto que nos rodea, como nos rodea a nosotros como sujetos chilenos del siglo XXI, está por todas partes. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que yo propongo en el libro que la melancolía aparece entre eso que está en pantalla y lo que a uno le pasa como espectador con eso que está en pantalla. Y para cerrar el punto, ¿no? O consagrar el punto. ¿De qué manera entonces se expresa esa melancolía en la sociedad chilena? Se expresa yo creo que en este sentido de ausencia, en este sentido de infelicidad que nos cruza. Habría que hacerse la pregunta, ¿por qué somos uno de los países con más altos índices de depresión del mundo? ¿Ese es un rasgo generalizado o de cierto segmento etario? Yo creo que... No es el tema del libro. Yo sé que estamos solo especulando, pero... Yo específicamente pensé en nosotros, porque es donde está parado. Y no pretendo tener un libro de análisis psicoanalítico ni psicológico. Más bien es un libro que parte desde la experiencia. Es como, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mis amigos? ¿Por qué tenemos cierta tendencia a...? Yo creo que, por ejemplo, los niveles de abstención de ayer también hablan un poco de eso. O sea, de la melancolía transformada en desidia, transformada en distancia, en cinismo. Y todo eso tiene que ver con un desencanto. Entonces, yo creo que somos un país que está cruzado por eso. Y lo que a nuestra generación... O sea, hay estudios que dicen que Chile es un país melancólico desde el origen, la mezcla, ¿cierto? Las violaciones que dieron origen a nuestra nación, etc. Pero particularmente nuestra generación, la gente que hoy día tiene entre 30 muchos y 40 y pocos, los que nacimos en los 70 y a principios en los 80, yo creo que ahí estamos cruzados por esto. Estamos cruzados por las cosas que no se dijeron. Que no se podían decir. Que no se podían decir. Estamos cruzados también por el sobreexitismo, por las deudas. Estamos cruzados por esta idea de que corremos como un hámster y que no logramos llegar nunca a meta, porque la meta no tiene nombre, ¿cachai? Entonces, creo que eso es interesante de ver. Y de alguna manera me interesa, ojalá que los auditores se entusiasmen con la idea de que es un libro que, por supuesto, tiene el cine como objeto, pero no es un libro ni para cineastas ni para especialistas en cine. Es un libro para todo aquel que quiere un poco reflexionar sobre nuestro estado opocal. Sí, sí. Qué triste esta idea de que la vida de alguien sea correr como hámster. Pero creo que es súper asertiva. A veces pasa. Una gramática de la melancolía cinematográfica, la modernidad y el nodulo en cierto cine chileno contemporáneo, es el libro de Antonell Esteves, que vamos a presentar el día de mañana a las 7 de la tarde, con los comentarios de Sergio Rojas. Sí, Marcelo Morales. Y de Marcelo Morales, del gran Marcelo Morales. Que también ha pasado por esta casa. No, que es parte de esta casa. Lo tenemos en comisión de servicio, pero ya vuelve. Y Sergio Rojas, por supuesto, también hay que decir que es profesor de la Universidad de Chile. Siempre lo decimos con mucho orgullo cuando se trata de alguien de la universidad. Que acaba de sacar otro libro, además. Que acaba de sacar otro libro. Antonella, para que todo esto que hemos hablado así en el entorno lo podamos precisar, ¿cuál es el corpus, diría alguien? ¿Cuáles son las películas que elegiste para efectos de desarrollar este planteamiento? En el libro trabajé con cuatro películas. Además, como sabrán los auditores, también estos libros y procesos como estos demoran un montón. Entonces, la más reciente es del 2013, que es El Futuro, de Alicia Cherson. Trabajo también Lucía, de Niles Atala, que además es la que está en la portada del libro. Una hermosísima película. Sentado frente al fuego, de Alejandro Fernández Almendra. Y Las cosas como son, de Fernando Lavandero. Todas películas que tienen en común ser películas que, por supuesto, tuvieron un muy buen desempeño en festivales, etc. Pero a mí, particularmente, las películas que me interesan son las películas que, al mismo tiempo que proponen un uso del lenguaje cinematográfico de calidad y de nivel, al mismo tiempo no dejan al espectador afuera. O sea, para mí, fundamental el cine que está pensando en el espectador. Entiendo que hay un tipo de cine que es más de vanguardia y que es más artístico y que está experimentando y lo que sea. A mí me interesa el cine que dialoga. Sí, ahora eso es tomar posición, ¿eh? Porque yo sé que, no vamos a dar casos particulares, pero hemos hablado muchas veces fuera de micrófono, respecto a esta tendencia que en algún momento fue bastante gruesa, ¿no? En el cine chileno hacer películas, por decirlo algo, para mí, ¿no? Una película para mí. Para mí y mis amigos. Claro, el público de otra cosa. Bueno, esto es tomar una posición respecto a ese cine. Claro, y además es algo que no solo pasó en Chile, pasó a nivel internacional. Y yo creo que la existencia de ese cine fue súper importante para el avance del lenguaje cinematográfico. Siempre es así. O sea, hay una vanguardia que está haciendo cosas un poquito más arriesgadas, considerándolas derechamente no masivas, no interesándose tanto por la cantidad de audiencia que va a llegar. A mí me parece que eso está súper bueno, pero que al mismo tiempo es un riesgo. En el caso de Chile, ese es un riesgo que hoy día tiene consecuencias súper importantes. O sea, tenemos menos del 5% de la audiencia de cine que ve cine chileno. O sea, no es que en Chile no se vea cine, no se ve cine chileno. O se ve muy poco. A pesar de que tenemos una producción que bordea las 45 películas anuales en los últimos años. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que ya no tiene nada que ver con libros. Se trata mucho más de lo que voy a estar presentando la próxima semana. Que tiene que ver también con la distancia que existe entre la producción cinematográfica y el público. Y yo creo que hay muchísimos cines como estas cuatro películas que yo trabajo, que la mayoría de la gente las podría ver y disfrutar y emocionarse y entenderlas y sentirse identificados. Que yo creo que es lo más potente. A mí me parece bien preocupante y bien triste que teniendo una producción tan interesante, la mayoría de la gente escoja ver cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, estas son algunas ideas iniciales. De lo que se trata en estricto rigor es que usted que nos está escuchando, venga mañana, eso es lo primero, venga mañana a la presentación del libro. Que llene la sala, que nos encontremos acá. Y que por supuesto compren primero y lean después el libro. Pueden regalarlo también porque estamos en noviembre. Digo yo... Quiero enfatizar que el libro tiene el esfuerzo y además se cruza, porque por supuesto yo soy periodista y lo que a uno le interesa es que la gente la entienda a uno. El libro no está escrito en difícil. No, no está escrito en difícil. Hay muchos libros de estéticas que sí están escritos en difíciles y yo lo sufro mucho. En este caso no es... Lo sabemos. No es la idea, la idea es que es un ejercicio de comunicación. Pues pensemos juntos esto, de alguna manera. Claro, sería bien raro que Antonio le hiciera un libro hablando del vínculo entre el cine chileno y la sociedad chilena, entre el cine chileno y los espectadores y después hiciera un libro que no se pudiera entender. No, no es el caso. No es el caso. Así es que ahí no hay incoherencia, no hay inconsistencia alguna. Una gramática de la melancolía cinematográfica. Mañana a las 7 de la tarde en nuestra sala máster aquí en Miguel Claro 509. Llega un poquito antes para evitarse los percances que a esa hora tiene el tráfico. Y por supuesto nos vamos a encontrar ahí. Ha sido el libro que hemos comentado esta mañana con su autora. Antonia, muchas gracias por haber venido esta mañana. Patricio, siempre un placer. Ya nos veremos. Ya nos veremos.